hola gente linda de youtube como están espero que estén muy bien el día de hoy me encuentro en un nuevo vídeo más para el canal estamos con este hermoso equipo univeco estralis 420 un mod free así acoplado acoplado marca el vética este equipo lo lanzó tito en su canal cuando hicimos el whatsapp de c patrón donde se puede unir cualquiera de ustedes es un grupo sano sin gente tóxica donde se habla de euros de camiones y se trata de ayudar a la gente con algunos inconvenientes así que bueno gente vamos a arrancar el viaje estamos en la ciudad del abulal en el mapa seibo tenemos un viajecito hacia san pacho que vamos a ir saliendo en un motor 420 el viaje de 12 velocidades pensé que era de 16 pero no es de 12 salimos nomás tranqui vamos a ver cómo nos va gente recuerden si les gustan los vídeos no olviden de suscribirse activar la campanita dejar ese like agradecería un montón también pueden seguir en instagram vamos a ver cómo nos va a dar a la mañana vamos a ver qué vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo que acabo de ver por el retrovisor. carro un ruido. eschico. eschico. y y de y y y y y Gracias por ver el video 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 Vamos a dejar que pase el tráfico Vamos a bajarnos, vamos a mirar bien Asegurarnos que esté todo en orden Porque me pasó finito ese camión, eh Ok Esperamos mucho Gracias por ver el video Despacio, despacio gente, con mucha paciencia Vamos a ver el video No, 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 no ¿Cómo cuesta la velocidad? Tenemos que seguir la lanza Ahora sí, gente, me gustó Baja que pasa un poco el tráfico y ya corregimos la maniobra Muchos camiones Legramos mucho Veo que otra vez hacia adelante Vamos Uy Yo te lo hembra de sin querer y... No 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 Amor, Amor 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 Ahí va gente, ahí va ¿Cómo cuesta? Cuesta, cuesta, cuesta. Lo que pasa es que por ahí la perdió de vista la lanza y no sabes para qué lado está yendo. ¿Cómo cuesta? 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 Perfecto. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? Vamos a corregir un poquito. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.